Y ahora se puso más riga, con su narcona, esa te diga, con ese pelo, esa me envidia, tita, ay gano que riga, una blancona que le donan, su pintona, está to lindona, pelinerona, to plasticona, una cosa que impresiona, no preparado pa' vivir like you, ahora te dicen la triple M. Agua, ay gano que riga, más altura, más buena, más level, una cosa que impresiona, ay gano a matita, tu te pones, cuando tu te me vas pa' Johnny, después te vas pa' mi y tu y yo, anda sin comisión de embullón, anda genial.